Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Bueno, pues hay mucha gente que me pregunta que como se destaponan las válvulas de ruedas de bicicleta por ejemplo las válvulas de estas de de cuello ancho de este tipo o este que lleva esta rueda aunque vayan revestidas de plástico son muy similares, por no decir igual que las que llevan las ruedas de los coches por ejemplo coche, carro, auto da malo como quieras son prácticamente lo mismo, van revestidas de plástico pero el ancho poco más o menos es lo mismo, poco varían vale, y hay mucha gente que me pregunta que como se destaponan, como se le quita el obús, el obús le llamamos aquí no sé como se llamará por ahí en otros sitios es la piecita de que va en el interior lo vemos, ¿no? vamos a ver si lo puedo poner para que se vea si no me voy de cámara lo vemos, ¿no? en el interior la piecita esa que va ahí dentro ahí, ahí está enfocando vale, ¿cómo se quita el obús ese? bueno, pues teniendo la herramienta adecuada es muy fácil es muy fácil quitarlo y volverlo a poner porque va a rosca necesitamos una llave no es que sea muy especial pero oye si es la indicada para ello no vale cualquier otra si no, lo único que puedes hacer es metiendo por ahí un destornillador unos alicates de punta fina o eso lo único que puedes hacer es estropearlo partirlo y quedarte sin nada y con la herramienta adecuada pues es muy fácil muy fácil quitar vale esa es de cuello ancho estas son las de cuello fino las de cuello finito a ver, ahí quédate quieto ahí y de estas se llevaban mucho antes en las bicicletas ruedas de bicicleta aunque me parece que ya están un poquito en peligro de extinción y más esta que era un recambio se podía comprar te fallaba la válvula o por la zona de aquí del perímetro de la válvula la gomita se picaba o lo que fuera bueno, pues quitabas la válvula vieja que por ahí tengo un vídeo además como hacerlo como arreglar un pinchazo alrededor de la válvula que son relativamente difíciles de arreglar pero bueno antes te vendían esta válvulita y eran ideales para eso porque quitabas la vieja le ponías un parche saneabas la zona le hacías el agujerito bueno, tengo un vídeo por ahí de cómo hacerlo y estas eran las ideales porque venían completas para poderlo poner y el obús de estas que es esta esta piecita aquí se ve muy bien en cambio la gorda pues lo lleva en la válvula ancha lo lleva interior y prácticamente ni se aprecia pero aquí le vemos muy bien y alguna vez he intentado quitar alguno de estos de estos sí que no he conseguido quitarlos alguna vez he hecho fuerza intentando quitarlo y lo único que he conseguido es partirlo así que no sé si estos se pueden quitar o no estos finitos pero bueno los del cuello gordo sí con la herramienta adecuada y es a lo que voy vamos a intentar hacer una herramienta para poderle quitar el el obús la piecita es interior para destapar la válvula como siempre chatarreando por ahí pues yo no sé dónde habrá salido esto de algún sitio lo habré quitado pero bueno que es un hierro lo que voy a aprovechar estas patillas se las quito y el hierrito este más que nada por no coger otro por ahí pero cualquiera vale de unos 12 12-15 me da exactamente igual ya vais a ver luego por qué venga voy a quitarle estas patillas y me voy a quedar con el cilindro interior que es lo que me interesa y además de ese dos hierritos de la valla de una valla que corte por ahí son ideales porque es hierro y es fácilmente taladrar y uno le tenemos que taladrar por el interior vale pues empiezo a hacerlo y lo vais a entender mejor vale más una imagen que mil palabras vale ya tengo las piezas hechas esta la que iba a ser el cilindro este pues ha salido volando cuando le he dado un martillazo para él bueno que no le voy a encontrar así que he sacado otro de por ahí vale el rollo sería soldar esto aquí así en forma de de T en forma de T pero como uno de ellos le tengo que perforar le tengo que perforar por el centro corro el riesgo de que si lo sueldo primero y después intento perforarle al soldarle a lo mejor ha subido el temple al juntarle con acero y tal a lo mejor me sube el temple y después me cuesta me cuesta mucho taladrarle por el centro así que aprovechando que es hierro y me parece que es blandito le vamos a hacer el agujero por el centro antes y ya lo soldaré después he elegido una broca de dos y medio dos milímetros y medio que creo que va a ser la ideal para para el propósito que buscamos así que venga lo voy taladrando y ahora os lo enseño vale pues despacito y con cuidadín vamos que ya lo tengo empezado vamos dándole ahí vamos a ver la profundidad profundidad con hacerlo un centímetro 1.5 centímetro y medio con un centímetro y medio yo creo que le sobra ya todavía no vale pues yo creo que con eso a ver un poquito más vale con eso yo creo que ya tiene de sobra ahí con eso tiene de sobra pasando de un centímetro centímetro con tres un centímetro con cinco 15 milímetros le sobra ya vale pues comprobamos que comprobamos que el diámetro de la broca que hemos elegido es el correcto que nos entra perfectamente por por el orificio del obús tanto por la válvula nos entra el cilindro como el agujerito por el obús entra perfectamente claro ahora si le dejamos así se nos gira y no nos sirve de nada así que lo que vamos a hacer es una pequeña muesca al tubito una pequeña muesca un cortecito con con una sierra de hierro nos podría valer o yo creo que el disco de la radial por ejemplo a ver donde lo tengo este que hay por aquí este de corte fino este disco por ejemplo de corte fino yo creo que que va a ser ideal le vamos a hacer un cortecito y a ver si nos vale bueno como me estoy quedando sin luz fuera que ya las tardes no valen para nada y los fabricantes se las saben todas es importante comprobar de vez en cuando es importante comprobar de vez en cuando vemos la ranurita que le hemos hecho a ver si se puede apreciar ahí si lo dejo quieto ahí se puede apreciar ¿no? la ranurita que le hemos hecho creo que se aprecia perfectamente vale pues comprobamos de vez en cuando que nos entra y nos encaja ahí si nos encaja se nota que ofrece resistencia ¿no? es porque ha enganchado donde tiene que enganchar igual nos toca hacerle un poquito de forma como si estuviéramos intentando hacerle de punta rebajándolo por alrededor dándole vueltas así por ejemplo en el esmeril intentamos rebajarlo un poquito por alrededor porque los fabricantes repito se las saben todas y ya lo ponen complicado para que no puedas ahí meter cualquier cosa que enganche no puedas quitarlo y bueno pues eso que consumas ¿de acuerdo? bueno pues como en mi caso tengo comprobado que entra perfectamente y engancha pasamos a soldar las tres piecitas y le damos forma ya a la llave vale pues ya lo tengo soldado esta es la forma de la llave un tanto a lo bruto pero básicamente esta es la llave vamos a darle un poquito de forma para dejarla terminada bueno pues la tengo aquí un poquito pulida y semi terminada vamos a ver si funciona lo primero antes de continuar no vaya a ser que estemos perdiendo el tiempo vale vamos a aflojar el o intentar aflojar el obus creo que realmente interesa engancha perfectamente y afloja perfectamente el del otro lado se le he dejado para si necesitas bajar la presión o quitar el aire es más que nada para eso porque es macizo y este otro no nos serviría y ya pues dejas el otro ya pero es que este se cuela por el agujerito y no te deja quitar la presión este es para lo que es y el otro es para lo que es vale pues seguimos girando como una tuerca normal gira hacia la izquierda para aflojar y a la derecha para apretar vale a ver si no se cae porque no me interesa que se pierda y debería de salir con facilidad ahí lo vemos ¿no? como está saliendo el el obús ahí está ahí está fuera vemos que funciona perfectamente ¿dónde vas? enfoca esa es la piecita en cuestión y se nos queda la válvula en un tubito hueco que se la queremos volver a poner porque esta al quitar el obús evidentemente sale el aire al instante de la otra manera tienes que estar ahí apretando hasta que se deshinche le quitas el obús y en un momento deshinchada la rueda sea la que sea vale pues se lo volvemos vamos a poner ahí y con la llavecita que nos hemos procurado ahí volvemos a hacer rosca ahí apretamos un poquito tampoco hay que pasarse para que ajuste y luego comprobaremos que que no nos pierde que no nos pierde presión porque no pierde aire por la válvula vale esta sería una que tengo quitada y en una de rueda de bicicleta pues imagino que igual no quiero que se pierda el obús porque oye vale pues vemos que exactamente igual exactamente igual vale pues lo volvemos a meter que no tiene más misterio apretamos un poquito y listo y ya sería darle presión y comprobar que no nos pierde que no perdiendo nada y no quitando nada del obús la juntita de goma que lleva en el interior para evitar que que pierda que nos haga el juego al apretar vemos el juego que hace a ver si se puede apreciar ese juego hacia abajo y hacia afuera hacia adentro y hacia afuera del el efecto muelle que nos hace la válvula es cuando metes hacia adentro hacia adentro empujas hacia adentro abre la válvula y permite que salga el aire y al volver el muelle hacia afuera pues cierra y evita que salga el aire bueno ese paso lo conocemos todos y llave terminada no me enrollo más bien facilito con un hierro por allá de reciclaje y dos puntos de soldadura echamos un ratito y aquí tenemos una llave bien maja para destapar válvulas de rueda de bicicleta de las que lleva en cámara neumático interior bueno las otras igual llevan válvula al fin y al cabo es exactamente lo mismo se trata de quitarle el obús o destapar la la válvula igual que lleve cámara que no ¿de acuerdo? vale pues eso le voy a dar una pintadita a la llave más que nada para que no se oxide o tarde más en oxidarse y poco más vale pues ahí está la llave y terminada bien facilito de hacer ya lo habéis visto espero que a alguien le sirva como siempre digo aquí le echo unas mosquitas para que salga mejor el aire que no quede tan tan cilíndrico y ajuste tanto porque impide la salida del aire bueno pues así lo facilita y nada más que eso espero que a alguien le sirva como siempre digo de ayuda o de entretenimiento vale ahí se queda ahora la perdéis y la semana que viene me pedís otra que la voy a hacer corriendo venga nada más que eso hasta luego que la salida del aire